Me muero de las ganas que nos gobiernan tan en un país seguro pero legal La cultura ciudadana y el respeto por la vida humana Serán las normas de la sociedad colombiana Si de amor al pueblo no nos gobiernan tan en un país seguro que no somos pocos Se vive y se siente el corazón de la gente Es el que le pongo a la luz de siempre Se vive y se siente el corazón de la gente Es el que le pongo a la luz de siempre Es el que le pongo a la luz de siempre